Mara, quedate quieto. Estás muy débil todavía. No podés enfrentar a un loco desesperado como Antonio. La única desesperada que vi fuiste tú. ¿Qué hacías en Cuba ahora aquí en esta casa? ¿Por qué desesperada? Simplemente no quería que se lleven nuestras cosas. No me trates como un imbécil. ¿Qué hacías en Cuba ahora acá? Yo te estoy tratando como un imbécil. No sé qué hacía acá. Estaba acá cuando vine. No tengo ni idea. Ahora sospecho un poco del interés de Antonio, ¿no? Por la incubadora. ¿Qué quieres decir? No, que viste que él dijo que era para el bebé de China y Lucas. Pero no le creí. Me parece que era para el hijo de Mercedes. Está en un lugar horrible. Puede nacer en cualquier momento. Puede ser peligroso para él, ¿no? No, espera, espera. ¿Dónde vas? Esperá que agarro estas cosas y te acompaño. Esperá, pará. ¿Qué pasa? Déjame. ¿Y esa faja? ¿Estás embarazada? No, pará. Escuchame un segundo, porque... Lo mentiste. Benicio, te pido... Me traicionaste. Te lo pido, por favor. Te suelde, deciste mis órdenes. Yo quiero tener a este hijo, Benicio. Intentaste sacármelo muchas veces y no pudiste. Yo voy a hacer cualquier cosa por tenerlo. Yo lo quiero tener. Te lo pido, por favor. No me hagas nada. No. Ese hijo no debe nacer. No, 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 no.